Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias las noticias que son noticias y que usted tiene que saber Señores, el Presidente de la República recibió en el Palacio Nacional a los ganadores de medalla a los dominicanos que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos en los Juegos Olímpicos de París Ahí estuvo Marileidi, Marileidi Paulino con el Presidente El Presidente de la República recibió en el Palacio Nacional los medallistas olímpicos Marileidi Paulino, Junior Alcántara y Cristian Vinales quienes se llevaron medallas en los Juegos Olímpicos de París El Jefe del Estado estuvo acompañado de la Primera Dama Raquel Alvaje y la Presidenta, Vicepresidenta de la República Raquel Peña Paulino tuvo medalla de oro en los 400 metros planos femeninos siendo la primera mujer dominicana en obtener una medalla de oro en los Juegos Olímpicos a la vez Paulino pues hace historia ya ha ganado tres medallas en Juegos Olímpicos mientras que los Pugles Alcántara y Pinales obtuvieron bronce en sus diferentes divisiones antes en la disciplina del Museo solo Pedro Nolasco había logrado bronce en Los Ángeles en 1984 y Feliz Díaz en Beijing en 2008 estuvieron presentes con los ganadores de medallas en ese encuentro en el Palacio el nuevo Ministro de Deporte Kelvin Cruz el Presidente del Comité Olímpico Dominicano Garibaldi Bautista el Presidente del Centro Caribe Sport y del Comité el miembro del Comité Olímpico Dominicano Luisín Mejía Oviedo el Director Ejecutivo de Creando pues ahí estuvo Marileidi en el Palacio recibida por el Presidente Luis Rodolfo Abinader y Corona con esta información finalizamos gracias por su atención si Dios lo permite mañana estamos de regreso con otra entrega de este espacio en Noticias 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 Gracias.